El Sport Club Cañadense anticipa la preparación de una academia de básquet. Será durante el mes de enero para deportistas de la zona. Ante un 2020 que complicó la actividad deportiva, la academia tendrá por objetivos el perfeccionamiento de técnicas y la recuperación de fundamentos deportivos que hacen al básquet. El testimonio de sus coordinadores, Rodolfo Magri y Daniel Farabelo. Durante el año se trabajó muchísimo, acomodándonos a esta nueva situación, a esta nueva normalidad y teníamos un déficit que era que los chicos disfruten más aún del club. Por eso desde la subcomisión de básquet formativo se pensó junto a los profesores esta nueva iniciativa, una academia de perfeccionamiento para realizar durante el mes de enero porque la actividad tradicional de entrenamiento, nosotros no la cortamos en todo el año, finalizó el 18 de diciembre y bueno, pensamos algo para continuar en enero viendo también de que muchas familias por el tema de la pandemia o por miedos y por toda la situación decidieron quedarse en la ciudad y bueno, creo que el club tiene que estar siempre al frente de esta necesidad así que bueno, se desarrolló esta academia. Bien, algo también a tener en cuenta que la academia, todo lo que va a desarrollar no es únicamente para los deportistas del club Sport, es decir, se pueden sumar chicos dedicados al básquet de otros clubes y de otras regiones. Totalmente, nosotros sabiendo la trayectoria y la historia que tiene Sport en la formación de los chicos y las chicas decidimos abrirlos a tanto a valores como a mujeres de toda la zona, de otros clubes que puedan integrarse, que puedan pasarla bien, divertirse y a su vez entrenar, perfeccionarse para un futuro brindando todas las herramientas que tenemos desde Sport y desde otra gente que se suma invitada al proyecto después Daniel lo va a explicar mejor en la parte deportiva. Bien, bueno, le damos lugar a eso para que Daniel nos cuente la parte deportiva y también los otros tópicos que va a tomar para dar cuenta de cuáles son los objetivos y los fundamentos de esta academia. No, más que nada lo que explicó Rodri al principio, creo que ahora el deporte se está manejando de esa manera antes nosotros teníamos diciembre y hasta marzo no tocábamos una pelota y bueno, creo que era tiempo perdido más con el tema del sedentarismo, de estar quieto, de la alimentación, los chicos van cambiando el cuerpo y hay muchos con exceso de peso y bueno, eso también es uno de los objetivos que los chicos no pierden ese tiempo que antes se perdía y bueno, la idea es que de trabajar acá tipo grupo, rotación de entrenadores para que no se, los chicos no piensen solamente, le pueden sacar el cubo a cada uno de los entrenadores y no quedarse siempre con el mismo como sucede durante todo el año. Bueno, trabajar en cancha con los fundamentos individuales, vamos a hacer trabajos en la pileta también que también es bueno, que a veces los chicos por tiempo durante el año no se lo permite, tenemos dos excelentes entrenadores físicos que bueno, que a veces los chiquitos por el mismo motivo, porque no tenés tiempo, porque los gimnasios están ocupados, vamos a aprovechar esa área también, creo que es fundamental para bueno, para usarla también como una mini pretemporada, para ya reiniciar en febrero o en marzo para, si todo va bien, con las competencias oficiales. Bien, Rodi, entonces todos aquellos que quieran saber, que quieran acercarse y formar parte de la academia, ¿cómo tienen que hacer? Pueden acercarse al club para solicitar la inscripción, que se hace vía online, por una planilla de Google donde se van a poder anotar, o bien por el Instagram del básquet formativo, consultar, están los teléfonos, digo, es abierto a todo el mundo y como decía Daniel, es multidisciplinario, porque va a haber nutricionista, va a haber charlas de psicólogo deportivo, va a haber streaming con jugadores internacionales que están jugando fuera del país, vienen entregadores camp físicos para colaborar en la preparación, o sea que está muy bueno, es de muy alto nivel, hacía mucho tiempo que Cañanos hacía este tipo de academia de formación, así que bueno, con todas las pilas empujando, les pedimos que el que tenga ganas de participar pueda arrimarse al club, hay una tarifa para el socio, una tarifa para el no socio, pero es muy accesible porque lo que buscamos no es recaudar, sino brindar un servicio y contener a los chicos en este verano y en esta nueva normalidad como lo decía antes. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por su tiempo. No, muchas gracias a vos y dejame agradecer el apoyo de todo el año de los papás, haciendo un balance de los entrenadores y del club que nos permite seguir trabajando, nos brinda todas las herramientas que necesitamos para nuestros proyectos y bueno, un feliz navidad para todo el mundo.